¿Quién es? Yo señora ¿Qué quiere? He venido a pedir la mano de tu hija Pase ¡Canta, canta! Señora, muy buenas noches Yo quiero hablar contigo Tal vez que era molestoso Mi venida a tu casa ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! Llamaré a mí en los ojos Para que hable contigo No llames a tú en los ojos Yo quiero hablar contigo He venido a pedir la mano de tu hija ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! Mi hija ¡Canta, canta! 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 ¡Gracias!